Aliyot. Shemot Tetzabeh. Lectura mediante robot. Shemot, Éxodo, capítulo 27. 20 al 30, 10. Iefekiel 43, 10, 43, 27. Por Eliyahubayonaben Yosef, director Shalom Averrimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyahubaliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la bimah debe recitar la braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la bimah y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la brajá de la lectura de la Torah. Bárejúet Adonai Ameboraj. Báruj Adonai Ameboraj Leolam Baed. Bárujata Adonai Eloheinu Meleja Olam, Acer Bajar Banu Mikol Alamim, Benatán Lanuectorato. Bárujata Adonai, Notenatorá. Bárujata Adonai, Notenatorá. Bárujata Tetzabeh, Beney Yisrael, Bejik Juele Ija, Shemen Zayit Zajcatid, Lamaur Lea Alodner Tamir. Bárujata Adonai, Zayit Zajcatid, Lamaur Lea Alodner Tamir. Bárujata Adonai, Notenatorá. 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 Yisrael musavod mishvetsot zaaz ta ase otam. Besam ta eshte yabani malkitfot aezodabnei zikaron libnei yisrael benasa aaron etshmo tam lifnei adonai alishte ijtefaf lezikaron. Beasita mishvetsot zaaz. Ushte y sharcerot zaaz taormid balot ta ase otam maase abod benatata et sharcerota abototala mishvetsot. Beasita josen mishpad maase josefke maase fot taasenu zaaz tegelet bealgaman betola adshan ibeses mosetar taase otto. Rabu a yieka fulzeret orkobezeret rojbo. Umilet abomiluate benarba aturim aventuro dempiterau bareketa tura ejar. Beatura senino fejjzapir beyaalom. Beatura shlisidesen shbo beajlama. Beatura revitar sishvesoam beyo shfemes ubat simza azjiu beniluotam. Beaban imtieina alshemot benei yisrael shteimesle alshemotan pituje ijotam ish alshmo tieina lishnei yasar shabet. Beasita lajosen shasod gablud maase abot zaaz taor. Beasita lajosen shteita beok zaaz benatata et shteia tabaut alshnei ketzota josen. Benatata et shteia botota zaaf alshteia tabaut elketzota josen. Beep shtei ketzot shteia botot titen alshteia mishe tzot benatata alkitfota efo del mulpanaf. Beasita shteita beok zaaz besanta otam alshnei tzot ajosen alsefato a ser elevera efo dvaita. Beasita shteita beok zaaz benatata otam alshnei tzot ajosen. Mimulpan afleum admajbarto mimal egesefa efo. Begirkesu et ajosen mitabeot afelta beok taefod biftilt gelet liota o jesef aefod belo yizaja josen neal aefo. Benasa aaron et shemot nei yisrael bejosen amishpat al libo bebo elakodesh lezikaron livnei adonai kamid. Benatata eljosen amishpat etaurim beetatumim beayu allef aaron bebo elifnei adonai benasa aaron et mishpat nei yisrael al libo elifnei adonai kamid. Beasita et meil aefot klilt gelet. Beaya firroso beto josef ayelef if sabiz maaseorek erfitajrayi olologikaria. Beasita alshulaz rimoneit gelet beargaman betola adshan y alshulaz sabif uzaamoneizaz betojan sabiz. Paamon zaaz berimon paamon zaaz berimon alshuley ameil sabiz. Beaya alaaron lezaret benishmakolo bebo elakodesh livnei adonai ubet seto belo yamut. Beasita tzitzza azta horubitajita laz pituje ijotan kodesh ladonai. Besamta otu altilt gelet beaya alamitznafet elmulnei amitznefet yile. Beaya almetzaja aaron benasa aaron ete bonakodasima seryak disugnei yisrael lejol magnotkot seyen beaya almitzjotamidlerat son laem livnei adonai. Besibatzta actonez shesh beasita mitznefet shesh beab nekta asema aserroken. Belibnei aaron taase jutanod beasita laem agneti munidbao taase laem lejabodultifaret. Beil basita otameta aaron ajijabeet banafito umasajta otamunileta et yadam bekida shita otan bejianuli. Baase laem mignese ibat lejasot besader banimodnayin beat yere hayin yiu. Beaya alaaron beal banaz beboamelo elmoed o begishtamela mitbea gilesalet bakodesh belojizwobomba metujukat olan loulezaro ajaraz. Beceadabara serta aselaem lekades otam lejaen lilekaj parejad ben bakar beilin shnajim ninim. Belejen matzod bejalod matzod blulod base menurkikei matzod mesugim basamen solet hitim taase otam. Benatata otam alzalejad beikrakta otan basal beeta parbeet shineria ilim. Beeta aaron beet banaz takrif elpetajo elmoed berajatsta otan bamayim. Belakajta eta begadim beil basita eta aaron peta kutonet beet meilaifod beeta efod beeta josen beafadeta lobegese faefo. Besamta amitznecet alroso benatata et necerako deshala mitznafet. Belakajta et shemen amishjabe yadzakta alroso umasajta otto. Beet banaz takrif beil basitan cutanot. Bejagarta otam abneta aaron ubanaz bejabashita laem mirbaod beayetalaen keuna lejukat olan umiletayat aaron beillad banaz. Beikrakta eta parli fnei oelmoed besamaja aaron ubanazet yedegiem alrosa par. Besajateta eta parli fnei adonai petajo elmoed. Belakajta mida mapar benatata alkarnota mitbeaj beetsbaeja beet kol adamtish pojelsesod amizbeaj. Belakajta et kol ajelesa mejaseta keref beet ayuteret alakabet beet shtreyaklayod beet ajelesfasera leien beitarta Amizbeja. Beet besara parbeet orbeet pirzotis rozbaish michuts la majaneja tatu. Beet aajila ejaptikaj besameju aaron ubanazet yedegiem alrosa yagil. Besajateta eta ajil belakajta edamo bezarakta alamizbeaj sabif. Beet aajil tenate ajlinetajaz berajatz takiribou jara azbenatat alnetajaz bealroso. Beiktarta et kol aajila amizbeja ola ula donai reajni joajisela donaiu. Beelakajta eta ajil aseni besamaja aaron ubanazet yedegiem alrosa yagil. Besajateta eta ajil belakajta midamo benatata algnuj ozena aaron bealgnuj ozen banafa yemanit. Beal buendia dama yemanit beal boenraglama yemanit bezarakta eta dama lamizbeaj sabif. Beelakajta minadama seralamizbeaj unisen enamishjabeize ita laaron beal begadaz beal banaz beal videi banazito bekadashu begadazo banazo videi banazito. Beelakajta minadama ajilajel esbea aliabeetajel esfameja seetakerez beetetakabetakabet beetxteiaklayod beetajel esfaser aleien beetxokayaminkiel miluinu. Bejikar lejem ajat bejalad lejem semen ajat berakik ejat misala matzota serlifnei adonai. Besamta akol alkape yagalom beal capei banaz beenafta otan gnu falifnei adonai. Beelakajta otan miyadam betarta amizbeja ala ola lereajni joajlifnei adonai yseul adonai. Beelakajta ete jazemei lamiluim aserlea arom beenafta otan nufalifnei adonai beayale jalemana. Bekidashta et jaze adnufabeet shokatrumah aserunaz baaseruran me eilamiluim me aserlea aronu me aserlefanaz. Beayalea aronu lebanaz lejokolam me edbenei yisrael kitruma uterumayi eme edbenei yisrael mitibgeishal meyentrumatan ladonai. Uvideia kodesh aserlea aronye iu lebanafa jarafle mosjaba emulma leban edyadam. Shibad yamin yil basama coentajtaz mi banafa ser yabuelo elmoed lesared va kodesh. Beete ilamilu intikajubisalta et besaro bemakon kadosh. Beajala aronu banafet besara ayilbeet alejema ser basal petajo elmoed. Beajlu otama ser cuparba emle male et yadam lekades otan besarlo yojalki kodeshem. Bein yibater mi besara milu imun min alejem adaboker besarafta et anotar bash loyeaj elki kodeshu. Beas italea aronu lebanaz kajake joraser tsebiti ota ha shibad yamin temale yadam. Ufar jatak taas elayom a la kipurin begiteta lamizbeaj bejaperja alafumasaj taoto lekadeso. Shibad yamin tejaper a lamizbeaj rekidash taoto beaya amizbeaj kodesh kodesh in kolanojea bamizbeaj jikedash. Becea ser taase alamizbeaj kebasin beneishanash nayim layon tamid. Eta kebesa ejaptaase baboker beeta kebesa senitaase beina arvain. Beisaron soled balul besemen katir rebaaim benesej revitaim yayin lakebesa ejar. Beeta kebesa senitaase beina arvain kenin jataboker ugenizkataase lalereaj nijoaj isel adonai. Olad tamid redortei jem petajo elmoed lifnei adonai aser ibaed bajem shamal edabere leihasham. Benoadet ishamal ibnei yisrael benikdash vijbodi. Bekirash tieto elmoed beetamizbeaj beeta adom beetban afakadeh lehaen li. Besajanti betojvene yisrael beayitila emlelohim. Beyadeu kian yadonai eloyem aserot setiotan meerts mitzrayim lesojni betojaman yadonai eloyem. Beasitamizbeaj miktar ketoretat seishitim taase oto. Amahorko bea marroj borrabuayye bea matallin komatomimenu karnotaf. Betjipita oto zaaz taore dago beekirotaf sabif beekarnotaf bea sitalozer zaaz sabif. Ushteita beok zaaz taase lomitajadle cero alshteitsalotaz taase elshneitsidaz beaya lebatim lebadim lasetotobana. Bea sitaitabadima atseishitim betjipita otam zaaz. Benatata oto lifnei ya parojeta seralaron na edud lifnei ya kaporet aserala edutaseri baedle jashana. Beiktir alaf aaron ketoret samim baboker baboker beitibo etanerot yaktilena. Ubea a lota aaron etanerot beina arbaim yaktilena ketoret tamid lifnei ya donai le doroteigem. Lota hago a laft toret zarabe o lauminjabene sejlotishu a laft. Beji peraaron alkarnotaf ajadbasanam idam jatatakipurima ajadbasan a yehaper a laft le doroteigem koresh koresimul adonai. Baru jata adonai eloheinu meleja olam asernatan lanotoratemet bejaye yolan nata betojeru. Baru jata adonai noten a tora. Amén. Lectura de la aftara. Ezequiel 43, 10, 43, 27. Baru jata adonai eloheinu meleja olam aserba harvin ebintobim beratsajbedibreigem aneemarim bemet. Baru jata adonai jaboke batorau bemosé abdou be'yisrael amou bimbiei ja'emet vatserek. Ata benadama gedet beid yisrael et avallit be'yik almume abonote yemum adedu ectoglit. Bein nifle munikolas erasut suratavallit utjunato umotsafumobah azbejol tzurotaz beetkor jucotaz bejol tzurotaz bejol tzurotaz bejol tzurotaz oda otam ujtof leine yem be'yishmeru et kol tzurato beetkor jucotaz bea suotam. Zoptoratavallit alrocha arco eljebulo sabif sabif kodeshiko de asimine zoptoratavallit. Belemidota amizbeaj ba'amotama amabatofaj begeika ama beama roja futbula el esfata sabif cereta e jadbecega famizbeaj. Umegeika aretsarazara tajtona shtayim amot verojafama ejatumea azara aketanada azara dolarva amot verojafayama. Beare el arba amotumea ariel ulmala akeranot arba. Beare el shteymes reoreg vishteimes re rojaf rabo el arba arrebaraz. Beazara arba esre orejve arba esre rojaf el arba arreba yabea gebul sabifo tajatsi ama beajeiglamas abifo maloteuteno karim. Bayomere la ibenadam kohamara donay elohim elejucotamizbeaj bejomea sotolea alotala fola ulicro calazdam. Benatata elako anima levima serem miserat sadoka krovimela ineum adonay elohim le sartenipar bem bakar lejatat. Belakajta midamo benatata alar bakarnotaz velar vapinota azara beelag gul sabif begiteta oto begit partau. Belakajta eta para jatat usrafo bemizkadaballit mihutslamik dash. Ubayomase ni takriz seirizim tamin lejatat bejit uetamizbeaj kaasergitu bapar. Bejalot jamejat eta krizpar bem bakar tamin beayil minatzon tamin. Beikraptam lifnei adonay beish lejuako animale yenmelaj beel uotamolala donay. Shibad yamin taase seir jatat layomuzar bem bakar beayil minatzon nimin yaasu. Shibad yamin yejaprueta midbeaj vetiar uoto unileu yadaz. Bihal wetayamin beayabayomashmini balaya asuako animala mitbeaj etolotei jembeet shalmei jemberatsitiet jemneum adonay Elohim. Barujata adonay, Eloheinu meleja olam, surkola olamim, sadik bekol jadorot, aelja neeman, ahomer beosej, jamera berumekayem, shekol debarafemed batzerek. Neeman, ata juadonay Eloheinu, benemanim de bareiha, bedabarejad midbareiha ajorlo yasuf reikam, ki elmelej neeman berajaman ata. Barujata adonay, aelja neeman bekol debarafemen, rajem altsiyon, ki jibbeit hayeinu, belalubad nefeshtosia binjeraj beyameinu. Barujata adonay, mesameaj tziyon bebaneij. Samejenu, adonay Eloheinu, beliyauhanabi abdeja, umaljud beid david mesijeja. Binjeraj yabo beya gelibenu, alkisolo yesefzar, belo yinjal woda jerimet kebodo, ki besen kotsejanish batalo, shelo yibbej nero leolambaed. Barujata adonay, majen david. En español. Bendecid al eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y tú ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas puro, batido, para la iluminación, para encender las lámparas permanentes. En la tienda de asignación, fuera del velo, que oculta, el testimonio, las han de arreglar a Aarón y sus hijos, para que ardan, delante del eterno desde la tarde hasta la mañana. Estatuto perpetuo será para todas las generaciones de los hijos de Israel. Y tú harás llegar a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos juntamente con él, de entre los hijos de Israel, para que cada uno de ellos sea constituido mi sacerdote. Aarón, Nadaf y Abiú, Elazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras de santidad para Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que él me sirva como sacerdote. Y estas son las vestiduras que han de hacer. Un pectoral, y un efog, y un manto, y una túnica de cavidades, una tiara y un cinto. Y harán vestiduras de santidad para Aarón, tu hermano, y sus hijos, para servirme como sacerdotes. Y para estas cosas ellos tomarán el oro, y el tejido de lana azul celeste, y la púrpura y el carmesí y el lino. Y harán el efog de oro, de tejido de lana azul celeste, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra de artista. Tendrá dos sombreras que se junten en los extremos de él, para que con ellas se unan. Y el cinto de adorno que llevará sobre el efog, saldrá de él mismo y será de igual labor. De oro, tejido de lana azul celeste, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Y tomarás dos piedras de onyx y grabarás sobre ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres sobre una piedra y los seis nombres restantes en la otra piedra, en el orden de su nacimiento. Obra de lapidario, con grabados como de sello, así harás grabar en las dos piedras los nombres de los hijos de Israel. Rodeadas de engastes de oro las harás. Y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efog, como piedras de recuerdo a favor de los hijos de Israel, para que lleve a Aarón los nombres de ellos, delante del Eterno, sobre sus dos hombros, por memoria. Y harás engastes de oro. Y harás dos cadenillas de oro puro en la terminación, del pectoral. A manera de trenzado las harás, y fijarás las cadenillas así entrelazadas en los engastes. Y harás el pectoral del juicio de obra de artista. Al estilo de la obra del efog lo harás. De oro, de tejido de lana azul celeste, y púrpura, y carmesí, y lino torcido lo harás. Cuadrado será y doblado. De un palmo será su longitud, y de un palmo su anchura. Y lo engastarás con engastes de pedrería, o sea, cuatro órdenes de piedras. Una hilera será, rubí, topacio y esmeralda. Esta será la hilera primera. Y la hilera segunda. Carbuncló, zafiero y diamante. Y la hilera tercera. Ópalo, ágata y amatista. Y la hilera cuarta. Crisólito, onyx y jaspe. Engastadas en oro estarán en sus engastes. Y las piedras estarán arregladas conforme a los nombres de los hijos de Israel. Doce, según los nombres de ellos. Con grabados como de sello, cada una con su nombre, corresponderán a las doce tribus. Y harás sobre el pectoral cadenillas de terminación, a manera de trenzado, de oro puro. Y harás sobre el pectoral dos argollas de oro, y pondrás las dos argollas a los dos extremos, superiores, del pectoral. E introducirás las dos cadenillas de oro por las dos argollas, en los extremos del pectoral. Y los otros dos extremos de las cadenillas los pondrás sobre los dos engastes, y los fijarás sobre las sombreras del efot, por su parte delantera. Y harás dos argollas de oro y las pondrás sobre los dos extremos, inferiores, del pectoral, en el borde que está hacia la parte del efot por el lado de adentro. Y harás dos argollas de oro y las fijarás sobre las dos sombreras del efot, hacia abajo, por la parte delantera, cerca de su enlace, por encima del cinto de adorno del efot. Y juntarás el pectoral por medio de sus argollas a las argollas del efot, con un cordón de lana azul celeste, para que permanezca sobre el cinto del efot y no se separe el pectoral del efot. Así llevará a Arón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, siempre que entre en el santuario, por memoria perpetua delante del Eterno. Y pondrás dentro del pectoral del juicio los urín y los tumín, para que estén sobre el corazón de Arón siempre que entre en la presencia del Eterno. Y para que lleve a Arón constantemente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno. Y harás el manto del efot todo de tejido de lana azul celeste. Y habrá en medio de él una abertura doblada por dentro para su cabeza. Y la abertura tendrá un ribete en torno, obra de tejedor, como la abertura de malla de un corselete, para que no se rompa. Y harás sobre sus bordes inferiores granadas de tejido de lana azul celeste, y púrpura, y carmesí. Sobre su borde inferior, a la redonda, con campanillas de oro entre ellas, alrededor. De manera que haya una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada sobre el borde inferior del manto, en torno de él. Y estará sobre Arón siempre que oficie. Pues haré oírse su sonido cuando entra dentro del santuario a la presencia del Eterno, y cuando sale, para que no muera. Y harás una lámina de oro puro y grabarás en ella, con grabados como de sello. Santidad al Eterno. Y la sujetarás sobre la tiara con una cinta de lana azul celeste. Por la parte de enfrente de la tiara estará. Estará pues sobre la frente de Aarón, para que lleve a Aarón la iniquidad de los sacrificios sagrados que consagraren los hijos de Israel, en todas sus santas ofrendas. Y estará sobre su frente continuamente, para que ellos sean aceptados ante el Eterno. Y labrarás la túnica de cavidades con lino, y harás una tiara de lino, y harás un cinto, obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos y mitras para ellos, para gloria y para hermosura. Y les harás vestir, con estas cosas, a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y los santificarás, para que me sirvan de sacerdotes. Y harás para ellos calzones de lino para cubrir su desnudez. Alcanzarán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán a Aarón y sus hijos siempre que entren en la tienda de asignación, o cuando se lleguen al altar para oficiar en el santuario, para que no lleven iniquidad y así mueran. Estatuto perpetuo será para él y para su descendencia después de él. Y esta es la cosa que harás con ellos para santificarlos, a fin de que me sirvan de sacerdotes. Tomarás un novillo joven y dos carneros sin defecto. Y panes ácimos, y tortas ácimas amasadas con aceite, y hojaldrés ácimos untados con aceite. De flor de harina de trigo los harás. Y los pondrás en un canasto y los presentarás en el canasto, en el atrio del tabernáculo, juntamente con el novillo y los dos carneros. Y harás que se presenten a Aarón y sus hijos a la entrada de la tienda de asignación, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, y el manto del efod, y el efod, y el pectoral, y le ceñirás con el cinto de adorno del efod. Y pondrás la tiara sobre su cabeza, y pondrás la lámina de santidad sobre la tiara. Y tomarás el aceite de la unción y se lo derramarás sobre la cabeza, uniéndolo. Y harás que se presenten sus hijos y les harás vestir las túnicas. Y les ceñirás con los cintos, a Aarón y a sus hijos, y les pondrás las mitras. Y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y aproximarás el novillo delante de la tienda de asignación, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Y degollarás el novillo ante el Eterno, a la entrada de la tienda de asignación. Y tomarás de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y toda la demás sangre la derramarás en la base del altar. Y tomarás todo el sebo que cubre las entrañas, y el diafragma con el lóbulo del hígado, y los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, y lo harás quemar sobre el altar. Mas la carne del novillo, con su cuero y su estiércol, los quemarás en el fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Y tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y degollarás el carnero, y tomarás de su sangre y la rociarás sobre el altar, alrededor. Y al carnero lo cortarás en pedazos, y lavarás sus entrañas y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás así todo el carnero en el altar. Holocausto es al eterno para ser aceptado con, a grado. Ofrenda quemada en el fuego es para el eterno. Y tomarás el segundo carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y degollarás al carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Y rociarás la sangre sobre el altar toda alrededor. Y tomarás de la sangre que está sobre el altar, y del aceite de la unción, y lo asperjarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos juntamente con él. Así serán santificados él y sus vestiduras y sus hijos. Y tomarás del carnero el sebo y la cola grasienta, y el sebo que cubre las entrañas, y el diafragma con el lóbulo del hígado, y los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Y un bollo de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldré, del canasto de los ácimos que estará delante del Eterno. Y pondrás el todo sobre las palmas de Aarón y sobre las de sus hijos, y harás con ellos el rito de la tenuza, movimiento, ante el Eterno. Y los tomarás de sus manos y los quemarás en el altar junto con el holocausto, para ser aceptado con agrado por el Eterno. Ofrenda quemada en el fuego es para el Eterno. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón, y harás con él el rito de la tenuza ante el Eterno. Y será porción tuya. Y santificarás el pecho de la ofrenda movida, y la espaldilla de la ofrenda separada, lo que fue movido y lo que fue separado, del carnero de las consagraciones que es de Aarón y que es de sus hijos. Y serán de Aarón y de sus hijos como porción legal perpetua, de parte de los hijos de Israel, porque es ofrenda separada. Y continuará siendo ofrenda separada de parte de los hijos de Israel, tomada de sus sacrificios de paces. Ofrenda separada suya a Let. Y las vestiduras del santo servicio que son de Aarón, serán para sus hijos después de él, para ungirlos y consagrarlos con ellas. Por siete días las vestirá aquel de sus hijos que ha de ser, sumo, sacerdote en lugar de él, cuando entre en la tienda de asignación para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y guisarás su carne en lugar sagrado. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canasto, a la entrada de la tienda de asignación. Y comerán de aquellas cosas con que fue hecha la expiación al consagrarlos y al santificarlos, pero ningún extraño, que no sea de la descendencia de Aarón, ha de comer de ellas, porque son santas. Y si sobraré algo de aquella carne de las consagraciones o de aquel pan, hasta la mañana, quemarás a fuego lo que sobraré. No ha de comerse, porque es santo. Y harás con Aarón y con sus hijos de esta manera, según todo lo que te he ordenado. Por siete días los consagrarás. Y un novillo cada día ofrecerás como ofrenda por el pecado, para expiación. Y purificarás el altar al hacer la expiación por él. Luego lo ungirás para santificarlo. Por siete días harás la expiación del altar y lo santificarás, y será el altar cosa santísima. Todo el que tocaré el altar será santificado. Y esto es lo que has de ofrecer sobre el altar. Dos corderos de un año cada día, continuamente. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás al atardecer. Y con un cordero ofrecerás la décima parte de una hefa de flor de harina de trigo, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite batido, de la primera presión. Y para libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y el segundo cordero lo ofrecerás al atardecer, y harás con él conforme a la ofrenda vegetal de la mañana y conforme a su libación, para ser aceptado con agrado. 1. Ofrenda de fuego es para el Eterno. 2. Este será el holocausto perpetuo durante vuestras generaciones, el cual será ofrecido, antes de la entrada de la tienda de asignación ante el Eterno, donde en tiempo señalado me encontraré con vosotros, para hablarte allí. 3. Y fijaré este lugar para encontrarme con los hijos de Israel, y este será santificado con mi gloria. Y yo santificaré la tienda de asignación y el altar. También a Aarón y a sus hijos los santificaré para que me sirvan como sacerdotes. 4. Y yo moraré en medio de los hijos de Israel, y seré el dios de ellos. 5. Y ellos conocerán que yo soy el Eterno, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. 6. Yo, el Eterno, su Dios. 7. Y harás un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. De un codo será su longitud y de un codo su anchura. Cuadrado será, y de dos codos su altura. Procedentes de él mismo serán sus cuernos. 7. Y lo cubrirás de oro puro, así su parte superior como sus costados alrededor y sus cuernos. 8. Y le harás una orla de oro alrededor. 9. Y dos argollas de oro le harás debajo de su orla. 9. Las harás en sus dos esquinas, en ambos costados suyos. 10. Y servirán para pasar por ellas las varas, a fin de llevarlo con ellas. 10. Y harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. 11. Y lo colocarás, el altar, delante del velo que está junto al arca del testimonio, frente al propiciatorio que está sobre el testimonio, ahí donde yo me encontraré contigo en tiempo señalado. 11. Y a Arón quemará sobre él incienso de especias. 12. Todas las mañanas, cuando aderece las lámparas, lo quemará. 13. Y al encender a Arón las lámparas al atardecer, lo quemará. 14. Incienso perpetuo será ante el eterno, en todas vuestras generaciones. 15. No ofreceréis sobre él, sobre este altar, incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda vegetal, ni tampoco derramaréis libación sobre él. 15. Y a Arón hará expiación sobre los cuernos, de este altar, una vez al año. 16. Con la sangre de la ofrenda por el pecado del día de las expiaciones, una vez cada año, hará expiación sobre él, durante vuestras generaciones. 16. Es cosa santísima para el eterno. 17. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. 18. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. 18. Lectura de la Aftara. 19. Ezequiel 43, 10, 43, 27. 20. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. 21. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. 22. Tú, oh hijo de hombre, relata a la casa de Israel la construcción del templo, para que se avergüencen de sus iniquidades y midan el diseño. 22. Para que se avergüencen de todo cuanto han hecho hazles saber la figura del templo, y su disposición, y sus salidas y sus entradas, y todas las formas de sus cuartos, y la finalidad de ellos, y todos sus ornamentos, y los lugares destinados al pueblo y a los sacerdotes. 23. Escribe esto a la vista de ellos para que guarden toda su forma y todos sus reglamentos, y los pongan en práctica. 24. Esta es la ley del templo. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor, será santísimo. 25. He aquí que esta es la ley del templo. Y estas son las medidas del altar en codos, siendo el codo un codo común y un palmo. 26. La base será de un codo, y la anchura de un codo, y su borde, alrededor de ella, será de un palmo. 27. Esta será la superficie del altar. Y desde la base en la línea de la tierra hasta la sección inferior, habrá dos codos, con la anchura de un codo. 28. Y desde la sección menor hasta la sección mayor habrá cuatro codos, con la anchura de un codo. 29. Y la parte superior del altar será de cuatro codos de altura. Y de ahí hacia arriba habrá cuatro cuernos. 29. Y el hogar del altar tendrá doce codos de largo por doce de ancho, cuadrado por sus cuatro lados e iguales. 30. Y la hilera superior tendrá catorce codos de largo por catorce codos de ancho en sus cuatro lados. 31. Y los cuernos alrededor de él serán de medio codo, y la base de él, de un codo de ancho alrededor. 31. Y sus gradas mirarán hacia el oriente. 32. Luego me dijo, Hijo de hombre, así dice el eterno Dios. 33. Estos son los reglamentos del altar, en el día que fuere hecho, para ofrecer sobre él holocaustos y para rociar sobre él la sangre. 34. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Tzadok, los cuales se acercan a mí, dice el eterno Dios, para oficiar ante mí, les darás un novillo joven como ofrenda por el pecado. 35. Y tomarás de su sangre y la pondrás sobre los cuatro cuernos del altar, y sobre las cuatro esquinas de la hilera, y sobre la base del altar, alrededor. 36. Y lo tomarás propio para expiación. 37. Y tomarás el novillo de la ofrenda por el pecado y lo quemará el sacerdote en la parte del templo señalada para esto, fuera del santuario. 38. Y en el día segundo, presentarás un macho cabrío sin defecto, como ofrenda por el pecado, y purificarán el altar como lo purificaron con el novillo. 39. Cuando hayas acabado de purificarlo, presentarán un novillo joven, sin defecto, y un carnero sin defecto, del rebaño. 40. Y los presentarás delante del Eterno, y los sacerdotes echarán sobre ellos sal y los ofrecerán en holocausto al Eterno. 41. Por siete días ofrecerás cada día un macho cabrío, como ofrenda por el pecado. 41. También ofrecerán un novillo y un carnero sin defecto, del rebaño. 42. Por siete días tornarán el altar propio para la expiación y lo purificarán. Así lo consagrarán. 43. Y cuando hubieran completado estos días, sucederá que desde el octavo día en adelante, ofrecerán los sacerdotes sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paces. 44. Y yo estaré satisfecho con vosotros, dice el Eterno Dios. 45. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. 46. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. 47. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. 48. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. 49. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. 49. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. 50. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. 50. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. 51. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. 51. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. 52. Notas explicatorias. Dios le dice a Mosé que le ordene al pueblo judío traer aceite puro de oliva para la menorá del Mishkan, tabernáculo. 52. Le explica a Mosé toda la vestimenta que debe preparar para los sacerdotes, las vigre y que una, el pectoral, el efor, el manto, la túnica a cuadros, el turbante, la faja, y los pantalones de lino. 53. Una vez concluida la tarea, Mosé deberá realizar una ceremonia durante siete días con el fin de consagrar a Arón y a sus hijos. 54. Se ofrecerán sacrificios, se vestirá a Arón y a sus hijos con sus vestimentas respectivas, y se ungirá a Arón con el aceite de unción. 55. Dios ordena que todas las mañanas y todas las tardes, se ofrezca un carnero en el altar del Mishkan. 55. Estas ofrendas deberán ser acompañadas por una ofrenda de harina, y libaciones de vino y aceite. 56. Dios ordena la construcción de un altar para la quema de incienso, hecho de madera de acacia, y recubierto de oro. 56. Todos los días, Arón y sus descendientes deberán quemar incienso en dicho altar. 57. Y hablarás a todos los de corazón sabio. 58. 3. La sociedad Burnan. 59. Los de psiquiatras judíos siempre organizaba una comida mensual. 59. Los miembros se turnaban ofreciendo su casa como anfitriones. 60. Siempre invitaban a oradores de gran sagacidad intelectual, que ofrecían amplio material de pensamiento. 60. Médicos, científicos, economistas y personalidades de los medios de comunicación. 61. Todos ellos habían honrado las mesas de esas exclusivas reuniones de intelectuales. 61. Un día, se les ocurrió que nunca habían escuchado hablar a un rabino ortodoxo, 61. Así que decidieron llamar a la yeshiva local, y un distinguido rabino fue invitado a hablar en su próximo almuerzo. 62. El amable aplauso fue decreciendo mientras el rabino comenzó a hablar. 63. Lo hizo en términos adecuados a su auditorio secular, pero su material de análisis era auténtica filosofía de Torah, 63. De 3.000 años de antigüedad, coronada por toda una vida de estudio. 64. Transcurridos unos 10 minutos desde el comienzo de la charla, 64. De pronto un miembro del auditorio dio un salto, y empezó a gritar y vociferar en forma histérica. 64. No lo dejen hablar. No lo dejen hablar. Su rostro estaba violeta y los ojos casi se le salían de las órbitas. 65. No lo dejen hablar. Párenlo. Si no, voy a tener que cambiar toda mi vida. 65. Con eso, el hombre salió de la habitación como un rayo. A pesar de los intentos del rabino de averiguar quién era, 65. Nadie supo decirle su nombre ni su dirección. En la Parasá de esta semana, aparece muchas veces la expresión de corazón sabio. 66. Aparentemente, se trata de un oxímoron, figura retórica de autocontradicción. 67. El corazón y la mente suelen tirar en sentidos opuestos. El corazón busca hacer realidad los deseos. 67. La cabeza analiza y calcula. 68. ¿Quién es de corazón sabio? La persona que pone sus emociones en la montura del intelecto. 68. La persona que está dispuesta a escuchar a su intelecto, inclusive cuando sus emociones le dicen que tal vez deba cambiar toda su vida. 69. Rabí Yaacov Weinberg, Mosia Beric. 69. Su sonido será oído en el santuario Anteasem. Para que no muera 28, 35. 69. Hace muchos años, cuando había una mala palabra en algún programa de TV, se usaba un sonido especial para cubrir la mala palabra. 70. Pero eso es cosa del pasado. 70. Hoy en día, el habla pública descendió a un nivel tan pero tan bajo, que ya ni las groserías nos causan sorpresa. 71. Ya no hay casi nada que se considere agraviante, excepto, tal vez, por las personas que se sienten agraviadas. 71. El nivel del habla que la Torah le exige al judío pertenece a una galaxia absolutamente diferente, comparada a los estándares de hoy en día. 71. El judío tiene prohibido hablar mal de una persona aunque esté diciendo la verdad, a menos que tenga un propósito permitido al transmitir dicha información. 72. El mail, el manto que usaba el Kohen Gadol, expiaba el pecado de las malas lenguas. 73. Las calumnias, los chismes y la lastivia. El manto era de color azul. 74. Igual que el mar azul, que conoce sus límites y se mantiene dentro de ellos. 75. Igual que la cúpula azul del cielo, en la que los planetas se mueven únicamente según sus órbitas predefinidas, 76. El hombre tampoco debe desviarse de su objetivo divino. Actuar como un ser que cuida su lengua. 75. En la costura del manto, había campanitas. Cada vez que el Kohen Gadol caminaba, las campanitas sonaban. Y ese sonido recordaba que hay ciertas palabras que no podemos de ningún modo oír. Que hay ciertas palabras que hay que cubrir. 76. Clillacar. Para que la luz siempre esté encendida. 27. 20. Cuando el tomar es dar. Una noche, un ciego se iba tropezando por la calle. Una persona lo vio y fue a ayudarlo. Lo tomó del brazo y, con su linterna, lo condujo de regreso a su casa. Al llegar, el ciego lo invitó a pasar. Ambos entraron, el hombre aún con la linterna en la mano. «Fue tan amable conmigo. Por favor, permítame que le devuelva el favor», dijo el ciego. «¿Me podría prender la luz, si no es molestia?» El ciego alegremente complació su pedido. Aunque el hombre aún tenía la linterna en la mano, quiso que el ciego no sintiera que le debía un favor, y le dio la oportunidad de compensarlo, si bien, en realidad, el ciego no le estaba dando nada. Asen nos dio una mitzvah en la Torah. «Encender la menorá». A pesar de que él no tiene necesidad de esta luz, él nos da la oportunidad de darle él el algo, para nos sintamos más cómodos con los regalos que él nos hace todo el tiempo, regalos que jamás podremos reciprocar. De esto se aprende cómo darles a los demás. Al dejar que los otros reciproquen, les estamos dando el regalo perfecto. Porque aunque lo que nos den no nos sirva, les estamos dando el regalo perfecto. Aquel que, al ser recibido, hace que la persona se sienta bien. En ese caso, tomar equivale a dar. Midrash, Rabí Yeruján Lebovitz. 27, 20. Y tú ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas puro, batido, para la iluminación, para encender las lámparas permanentes. Batido, batido o golpeado. Producto de la primera presión. La Torah prescribe que el aceite más puro es el que debe ser utilizado para la menora, y el Midrash comenta que, por regla general, el aceite que se utiliza para los alimentos suele ser el mejor, dejando el sobrante para la iluminación. Aquí ocurre sin embargo todo lo contrario. Las primeras y más puras gotas del aceite son las que se destinaron a la menora, y las demás a las ofrendas de cereales. Esta es la peculiaridad general del pueblo judío. Las necesidades corporales se consideran como de segundo grado en relación a las espirituales. Mahoma y el Corán consideraban al pueblo judío como el pueblo del libro, el Amaséfer, y ciertamente el espíritu representado por el libro de los libros fue el que imprimió al pueblo judío su carácter, que significa el imperio del espíritu sobre la materia. El verdadero hombre no es el ser zoológico que tiene todo en común con las bestias, sino el que sabe elevarse y desarrollar, sobre todo lo que le es específico, su espíritu y su conciencia moral. Sólo es hombre aquel que conquista el universo no con armas mortíferas, sino subyugando la materia con el poder de su espíritu. 27-21. En la tienda de asignación, fuera del velo, que oculta, el testimonio, las han de arreglar a Aarón y sus hijos, para que ardan, delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana. Estatuto perpetuo será para todas las generaciones de los hijos de Israel. Delante del Eterno cuenta el Midrash que los israelitas dijeron a Dios, dueño del mundo. ¿Tú que extiendes la luz sobre la tierra nos ordenas iluminar tu santuario? ¿Cómo iluminaremos a quien creó la luz? No es para mí, respondió Dios, para quien encenderéis la lámpara, sino para la gente que aún permanece en la oscuridad, a fin de que ésta sea iluminada y conozca al Creador. Cuando las luces brillen en mi morada, los pueblos se extrañarán y preguntarán, ¿en honra de quién ilumina Israel el santuario? Y ustedes responderán, en honra de aquel que todo lo ilumina. Midrash, Yalcud 378. Para alimentar las luces, explica el Midrash, Shemodraba 36, debían emplear aceite puro, pues este aceite simboliza al pueblo de Israel. El aceite no se mezcla con los otros líquidos. Así Israel, dispersado en los cuatro extremos del mundo, no se deja absorber. El aceite nada siempre en la superficie. Tampoco Israel puede permanecer abajo, tiende siempre a subir. Y cuando se le ve abajo en el fondo del abismo aparentemente perdido para siempre, aparece de repente en la superficie, como el aceite puro de oliva. 28, 17. Y lo engastarás con engastes de pedrería, o sea, cuatro órdenes de piedras. Una hilera será, rubí, topacio y esmeralda. Esta será la hilera primera. Cuatro órdenes de piedras por los detalles que tenemos de la construcción del tabernáculo, vemos que los israelitas tenían sin duda grandes nociones de metalurgia, tejeduría de lana, de lino y de pelo de cabra, tintura de tejidos y preparación de pieles, escultura y lapiración de piedras preciosas. En el pectoral del sumo sacerdote debía haber cuatro hileras compuestas de tres piedras preciosas cada una, simbolizando a las doce tribus de Israel. Los versículos 17, 18, 19 y 20, citan los nombres, en hebreo, de las piedras preciosas, cuya identificación cierta es muy difícil de establecer hoy. 28, 30. Y pondrás dentro del pectoral del juicio los urímilos tumím, para que estén sobre el corazón de Aarón siempre que entre en la presencia del Eterno, y para que lleve a Aarón constantemente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno. Los urímilos tumím la tradición dice que estas cosas constituyeron un secreto revelado solamente a Moisés. La versión aramea de Jonathan Benuciel traduce la palabra urím como or, luz, y tumím como tam, íntegro, luz e integridad. Pero la versión de los 70 traduce estas dos palabras como revelación y verdad. El Talmud, Yoma 73. Escribe que el tetragrammaton, el nombre del Eterno compuesto de cuatro letras, estaba escrito dentro de los dobleces del pectoral, gracias a lo cual algunas letras de los nombres de las doce tribus brillaban, y el sacerdote las juntaba con inspiración divina para que formasen la respuesta a lo que se deseaba saber. Además de los nombres de las doce tribus, el pectoral contenía, en la parte superior, los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, y en la parte inferior las palabras Shiptel Israel, tribus de Israel, para que así no faltase ninguna de las letras del alfabeto hebreo a los urím y tumím se les consultaba en circunstancias extraordinarias. Moisés no hizo uso de ellos, y Josué fue el primero en hacerlo en ocasión del reparto de tierras y en el caso del anatema de Aján, Josué 7, 14, 18. El rey Saúl no recibió respuesta de los urím y tumím, un Samuel, 28, 6, y fue por eso por lo que consultó a la pitonisa. El rey David fue atendido varias veces, pero después de él no hubo ningún otro rey que los utilizara. 29, 8. Y harás que se presenten sus hijos y les harás vestir las túnicas. Las túnicas había tres clases de videqueuna, vestimentas del sacerdocio. El co en común vestía túnica, calzones, mitra y cinto. El co en gadol, sumo sacerdote, vestía a más de las cuatro prendas antes citadas, manto, efor, pectoral y lámina de oro. En Yom Kippur, Día del Perdón, el co en gadol vestía cuatro prendas blancas de lino, túnica, calzones, cinto y tiara. Las vestimentas de los coanim hacían perdonar los pecados del pueblo, Yomá 72. El pectoral, el pecado de injusticia. La capa, el de idolatría. El manto, en cuyo borde había setenta y dos campanillas, el pecado de maledicencia. La túnica, los crímenes sanguinarios. La tiara, el orgullo. El cinto, los pensamientos malos. La lámina, la impertinencia. Los calzones, los pecados sexuales. Errajin 52. Los koaní mandaban descalzos sobre el suelo del templo, porque estaba prohibido que hubiera separación entre los pies y el suelo, ya que éste se consideraba sagrado. 29, 24. Y pondrás el todo sobre las palmas de Aarón y sobre las de sus hijos, y harás con ellos el rito de la tenuza, movimiento, ante el Eterno. El rito de la tenuza. El rito de la tenuza, movimiento, se hacía moviendo la ofrenda en vaivén con las manos hacia los cuatro puntos cardinales, antes de ofrecerla sobre el altar. Según la creencia, el acto de la tenuza ponía en movimiento la fuerza divina y reforzaba la simple presentación de la ofrenda, dando como resultado una consagración definitiva que la convertía en sangrada. La Torah, números 8, 10, escribe que Aarón hizo el rito de la tenuza con los levitas, y según algunos comentaristas, esto quiere decir que los consagró al servicio de Dios, tal como se explica en el versículo 14. Pero el Midrash, Koheled Ravá 12 y Bamidbar, Koraj, da a entender que hubo desplazamiento de personas el ritual de los Nanuin, movimientos, del Lulaz, Ramillete, en la fiesta de Sukkot, cabañas, es una especie de tenuza que se hace para impedir que sucedan calamidades. 29, 29. Y las vestiduras del santo servicio que son de Aarón, serán para sus hijos después de él, para ungirlos y consagrarlos con ellas. Vestiduras del santo servicio El capítulo 29 trata principalmente de las vestiduras sacerdotales y de las ceremonias de consagración de Aarón y sus hijos. Aarón, hermano de Moisés, llegó a merecer por sus elevadas cualidades morales, el cargo de sumo sacerdote. El Midrash escribe al propósito que, al acoger a una persona para desempeñar la función de jefe espiritual, se tiene en cuenta si éste corresponde a su generación, si sabe elevarse con el pueblo y descender con él. El profeta Samuel no podría desempeñar bien su papel en la generación de Yiftaj, ver jueces capítulo 40. Este tampoco serviría para la generación del profeta Samuel. El guía espiritual no debe ser inferior al espíritu de su generación, ni demasiado superior a ella, ni fanático en exceso, hasta el punto de que el pueblo no pueda ser guiado por él. Cuando los israelitas pecaron con el becerro de oro, Dios dijo a Moisés, anda, baja del monte, capítulo 32, 7, queriendo decir, baja de tu grandeza, pues al bajar el pueblo, debe el dirigente bajar con él para hacerlo subir después con habilidad y encaminarlo hacia el sendero de Dios. 29, 40. Y con un cordero ofrecerás la décima parte de una hefa de flor de harina de trigo, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite batido, de la primera presión, y para libación, la cuarta parte de un hin de vino. Una hefa medida cúbica para sólidos equivalente a la capacidad de 3,644 litros. 30, 1. Y harás un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Un altar el mitbeaj, altar. Había un altar hecho de madera de sitim, acacia, y cubierto de oro, que se llamaba Mubaja Zahaz, altar de oro, o Mubaja Ketoret, altar del incienso, y que servía para quemar sobre él el incienso compuesto de 11 especias. Y otro de la misma madera, cubierto de cobre, para la ofrenda de los animales, que se llamaba Mubaja Nehoshet, altar de cobre, o Mubaja Ola, altar del holocausto. El primer altar se encontraba en el interior del tabernáculo, y el segundo antes de la entrada de éste. Las letras que forman la palabra Mubaja en hebreo, tienen cada una un significado. M. Mejila, perdón. Z. Cejut, derecho y buena acción. B. Berraja, bendición. J. Hayim, vidas Midrash, tanjumateruma, 10. Todos los días los sacerdotes daban una vuelta alrededor del altar, excepto en sábado, pronunciando estas palabras. Te rogamos, oh eterno, sálvanos. Te rogamos, oh eterno, haznos prosperar. Armas emosiana. Andruda se marlijana. En el día de Osanarraba, séptimo día de Sukkot, daban siete vueltas. El altar servía también de lugar de refugio cuando alguien mataba a una persona accidentalmente, Ver Deuteronomio 19, ley sobre el crimen involuntario. Ver también un Reyes 2, 28. Comentarios hará aftará. Ezequiel 43, 10, 43, 27. Al profeta Yehezkel se le mostró como la Shekinah, la presencia divina se aleja del templo, dejando a este edificio como una cáscara vacía y sin defensas ante la invasión y destrucción inminente que el ejército babilónico iba a realizar. Pero contrario a muchas ideologías foraneas al judaísmo, Dios retiró su presencia del templo, no del pueblo judío. Dios le aseguró a Yehezkel que Israel seguiría siendo su hogar compartiendo con ellos el exilio y su inminente regreso a su hogar de nuevo. En el capítulo final del libro, se le muestra al profeta en una visión la nueva arquitectura, nuevas dimensiones y las leyes que regirán en el tercer templo, visualizando el regreso de la Shekinah, la misma que había visualizado veinte años atrás. En esta visión, Yehezkel utiliza nuevos nombres para ciertas partes del altar, como Arel, el monte de Dios, refiriéndose a los cuatro codos del altar. Ariel, león de Dios que se refiere al fuego sacrificial que ardía sobre el altar. Azara, literalmente patio, refiriéndose a toda la cumbre del altar, incluyendo la zona donde transitan los Kohanim. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Esed Ha'il una mujer de valor. Ta'amakitof Sahra, lo hijuebala y lanera. Ella saborea su mercancía y la haya buena, su vela no se apaga de noche. En esta canción de alabanza a la Torah, tal como la reflejan las virtudes de la mujer de valor, se describe la emoción que causa el descubrimiento de la profundidad y la belleza del estudio de la Torah. Una vez que el judío ha saboreado la Torah, para él es tan buena que le ofrece inspiración para pasar tanto tiempo como le es posible dedicado a su estudio. Su luz no se apagará, pues su pasión por aprender lo mantendrá ocupado hasta muy tarde. Canciones que cantamos en Shabbat. Eliau a Naví el profeta Elías. Vimera yaboele inuim Masíaj ben David. Pronto vendrá un nosotros, junto a Masíaj, hijo de David con la partida del Shabbat. Mencionamos a los Redentores que Dios ha de enviarnos, es de esperar que muy pronto. Ya se nos prometió, según palabras de nuestros sabios, que Eliau no llegará como un heraldo del Masíaj en Eretz Shabbat para que la agitación por su arribo no interfiera con nuestros preparativos para el Shabbat. Pero una vez que termina el Shabbat, y queda el camino libre para su llegada, entonamos una plegaria para que su arribo sea inminente, junto con nuestro Masíaj. Promesas de Asem. 2, 3. Y cumple el servicio que es debido al Eterno, tu Dios, andando en sus caminos y cumpliendo sus estatutos, sus mandamientos y sus juicios y sus testimonios, conforme están escritos en la Ley de Moisés. Para que prosperes en todo lo que hicieres y donde quiera que fueres, escrito y recopilado por Rabino Yaacofa Ser Sinclair de la organización Orso Mayats de Israel y Monsei. Editado por El Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York.